Muy buenas a todos gente que tal estáis, soy Tempus13 y estamos hoy en otro tutorial del Arama 3, hoy vamos a mirar como veis en el título uno de los módulos, el módulo de sites o asentamientos me imagino que será y ya veréis que es muy interesante porque de una manera muy sencilla podemos armar un campamento, una ciudad, incluso más cosas, lo que pasa es que en la Alfa ahora mismo no están activadas, entonces vamos a probarlo en Air Station Mike 26 y aprovechando esto vamos a ver también como son el sniper nuevo de la Bluefort y el spotter, no voy a mirar el de las OP4 porque es igual que el de la Bluefort, lo único que cambia es el arma, vale, entonces voy a poner aquí a este main sniper, le voy a poner el sniper con el que juego y luego le voy a poner aquí el spotter, sniper spotter aquí para que lo veamos, vale, voy a hacer aquí una pequeña previa para que veáis como está la base, que está vacía, bueno es la Mike Station de siempre, la que tiene arriba el pelotón es la especie de radar, vale, bueno chicos aquí tenéis el sniper, veis que el sniper más chulo tío, el francotirador, mola que te cagas, este es el spotter, el que siempre tiene que ir con él, que lleva una MXM me parece que es, una MXC, no sé exactamente la que lleva, la mira es una arco de esas, una RCO y nada, los dos llevan el spotter este, vale, el range finder, que como veis está súper chulo también, si le dais botón derecho pues hacéis un súper zoom tío, que esto es como para ver a un kilómetro más o menos, pero bueno, no es esto lo que vamos a ver hoy, otro día miraremos los snipers más detenidamente, los enseñaré los dos y tiros así un poquitín más larguitos, vale, de 400, 800 metros, para mirar a ver cómo se comporta el sniper y tal, lo único que sí que vais a ver cómo suena y la animación de disparo, veis cómo va para atrás, cómo sale la bala y ahora veréis cómo sale el polvo de ahí, tío, es una maravilla, no veis la mira, vale, así que bueno, nada, bueno, veis que la base está vacía, vale, tenemos varios puestos de observación, tenemos aquí un cuartel, esto de aquí es el HQ, el cuartel general, y luego aquí hay pues eso, más OPs, este edificio de aquí no es militar, vale, y lo entenderéis ahora porque os lo digo, bueno, vamos a abortar un momentito, bueno, y entonces vamos a lo dicho, vale, vosotros dos nos venís para acá y aquí vamos a poner, bueno, como veis es estas cajitas, vale, estos son los, eh, Dios, que me acabo de quedar en blanco, bueno, estos son los módulos, vale, solamente doble clic, es igual que insertar cualquier otra cosa y vais aquí a Sites, bueno, Blue for Sites en este caso, ya veis que podemos poner sitio civil, vacío, esto todavía está medio vacío, y un campo de minas, es interesante, podemos poner un campo de minas, eso queda bonito, si eso lo vemos después, y vamos a poner, bueno, veis que tenemos aquí facción Blue, y aquí tenemos pues el tipo Traffic Checkpoint, Observation Post, Base, Firebase, Radar Site y Anti-Air Site, vale, estos tres últimos todavía no están, digamos que no hacen nada, el Firebase me parece que sí, pero, pero vamos, que te saca muy poco, no está todavía completo, hasta que no vengan el resto de unidades que faltan, pues, pues no estará, el Radar Site lo mismo y el Anti-Air Site lo mismo, estos dos últimos no sale absolutamente nada, en este me parece que te sale un vehículo, el Traffic Checkpoint lo único que te hace es, pues a lo mejor en un puesto de carretera que te puedo poner un par de soldados y tal, eso ya, la verdad que no lo he usado mucho, y luego tenemos los que más uso, por, bueno, sobre todo sencillez si queremos montar una misión, vale, o una cinemática en la que una base esté llena, es el Observation Post y el Base, vale, vamos a mirar cómo es la base y cómo es el Observation Post, luego el, bueno, ya veis, el elipse o rectángulo, esto es la forma, digamos, en la que va a englobar toda la base y está en la medida, 200 y 200, están metros, o sea que 200 metros es prácticamente casi toda la base, voy a poner 300, porque no sé si me coge el puesto de observación aquel de arriba, interactivo, aquí podemos poner, pues bueno, para hablar con el resto de soldados y tal, vamos a ponerlo en no, fast travel, esto si tuviésemos varias de las misiones podríamos viajar, o sea, varias misiones, no, varias bases y una vez ya visitadas podríamos, si no me equivoco, viajar rápido entre bases, eso tengo entendido, nunca lo prometí, building, esto es el, digamos que esto es lo interesante, vale, el porcentaje de ocupación que tendrá la base, vale, 0 es 0, 0,1 es el 10% y así cada vez sucesivamente, vale, ahora está el 0,5, el 50%, lo voy a poner al 0,9, vale, un 90% y vamos a darle ok, vale, la ponemos aquí, vamos a previo y veremos que se nos colocan todos los soldados por la base, incluso ocupando los puestos de observación, veis, ahí tenemos uno, ah, no os dije el rifle francotirador, aparte de tener esta, mira, bueno, ahí tenemos dos, si le dais a la barra invertida que tenéis en el teclado numérico, veis que nos cambia la de corto alcance, vale, siempre es útil saberlo, bueno, lo que os decía, veis que, eh, coño, nos está poniendo aquí, bueno, esto todavía lo tienen que arreglar, pero nos está poniendo gente en los puestos de observación, veis, o sea, estamos, ves, estamos llenando una base de gente, eh, en aquel puesto de observación también tenemos a gente, en este de aquí tenemos incluso una patrulla, bueno, veis aquel que es un poco, eh, ortopédico caminando, yo creo que estas cosas todavía las tienen que pulir un poquitín, también nos pone un vehículo, a ver, vamos a acercarnos a él, el vehículo se está lleno de gente, tiene cuatro soldados, eh, este aquí, ves que este aquí también tiene en la ventana uno, o sea, aquí sí que lo metió, vale, incluso tiene arriba, ahí tiene dos, ves lo que os digo, una patrulla por ahí, otra patrulla ahí arriba, va poniendo vehículos según le va haciendo falta, digamos, en proporción a, ves, ahí también hay otro tío en la puerta, en cada una de las puertas a los barracones hay un tío, como haciendo escolta, ponen un vehículo, como os digo, el vehículo este está con gente, o sea, lleva su conductor y lleva su artillero, el otro lo mismo, y como veis tenemos una, una base, pues ya, oye, pues llena de gente, llena de vida, ¿no? Ves otra patrulla por ahí, esa camina mejor que la otra que está por ahí toda chiflada, y los puestos estos de observación, pues también tenemos, bueno, ya visteis que ha sido súper sencillo llenar una base de soldados, ha sido la cosa más sencilla que nos podemos echar a la cara, ahora ya lo único que tenemos que hacer sería poner la sopa fuera del otro lado y venir hasta aquí, incluso podemos hacer nosotros mismos nuestras propias patrullas, que se lo veremos más adelante en otros tutoriales, pero podemos poner nuestras propias patrullas para también, digamos, ampliar un poquitín la seguridad de la base, ¿no? Y esto os decía que no es militar porque esto que os estoy diciendo solamente llena los edificios militares, como son los puestos de observación, los hangares, el HQ, pero esto al ser una especie de casa de oficinas está vacía, no tiene ni arriba, ni abajo, ni nada. Ya veis que este es el spotter mío el que va conmigo en el grupo. Bueno, pues como veis, esto está vacío, ¿vale? Pues vamos a llenar un momentín. Vamos a probar ahora a poner puesto de observación y os enseño cómo meter a gente ahí, ¿vale? Bueno, esto lo cambiamos ahora y ponemos aquí puesto de observación. Previo. Vamos a ver. Y ya veréis que en este caso, pues por ejemplo, no tenemos un coche. Bueno, veis que todos los opes, los puestos de observación están repletitos. Veis que no tenemos coche. En su lugar tenemos un grupo de dos hombres. Y sí, era lo mismo, ¿vale? El edificio, o sea, el edificio este, iba a decir, industrial, sí. Civil, pues no tiene gente en absoluto. Pero ya veis que aquí tampoco hay gente aquí arriba, por lo mismo. No es... No sé por qué me estás cogiendo ahí un rifle. Un rifle meme. Bueno, veis que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que sin vehículos, ¿vale? Digamos que esto sería un puesto avanzado de observación y el otro ya sería una base en condiciones, pues con sus vehículos y sus historias. Yo no sé si más adelante esto también incluirá, pues a lo mejor poner helicópteros y demás. Eso ya no lo sé. Esto tiene un problema y es que muchas veces, sobre todo el de la base, claro, los vehículos te caen de manera aleatoria. El problema es que a veces caen encima de un edificio, vuelca y explota. Claro, eso es un pequeño problema que yo creo que lo tendrían que resolver también por, bueno, por darle más efectividad al tema. Bueno, ya veis que aquí en vez de en el coche tenemos estos cuatro hombres aquí muy cucos montados. Ahora que estamos con esta base voy a enseñaros cómo meter a gente en estos edificios. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es, le vamos a meter a un tío nuevo, ahora le vamos a meter otro de los skins nuevos que me tiró en el main story este. Es, digamos, un tío de maestro, vamos, un profesor, un tío de entrenamiento. Vale. Vamos a darle OK. No, no lo quiero vincular. Bueno, y le vamos a meter un waypoint, ¿vale? Se lo vamos a meter aquí. Veis, military office. Le damos. Bueno, y veis que aquí nos pone una cosa nueva que es position in house, ¿vale? Todo esto son las posiciones que podría ocupar dentro de la caja, de la casa, perdón. Vamos a ponerle por ejemplo el 5 y le vamos a dar OK. Vale. Vamos a darle a previo. Pues el tío estará fuera. A ver si me da el tiempo de llegar. El tío estará fuera. Habrá entrado ya. Y ahora cuando nosotros entremos, pues si la puerta está abierta, pues cuando nosotros entremos habrá un tío allí dentro. En la posición que le dimos, que es la 5, es esta. De esta manera podríamos colocar gente en los edificios. Y vosotros diréis, oye, pues la verdad que para tener a un pavo aquí puesto solo en la oficina, ¿no? Pues sí, es un poco absurdo, pero os voy a enseñar ahora, pues por ejemplo, para qué puede ser interesante. Esto de aquí lo vamos a quitar. Me voy a quitar este también. Vale. Vamos a coger estos dos de aquí y los vamos a mover hacia el aeropuerto. Es más, me voy a quitar a uno de estos porque si no me va a dar un pequeño incordio. Vale. Y ahora vamos a meterle aquí a un pavo. Lo mismo, Ranger Master. Lo desvinculo. Y esta es la torre de control del aeropuerto. Vale. Veréis ahora dónde está la cosa. Eh, no. Aquí. Y esta es la torre de control del aeropuerto. Le damos un waypoint aquí. Vamos a ver, hombre. Aquí. Y le vamos a poner a posición 19. O 18. Vamos a poner a 18. Vamos a darle a previo. Bueno, perdón por el corte, pero es que tuve que cambiar al paisano porque me hizo un problema ahí como de... Las texturas se montan a veces, ¿no? Es que el pavo pasó a la pared. Ahora ya veréis lo que hace este. Ahora este la sube bien, pero hay otras veces que dan vuelta aquí por debajo de la escalera, atravesando la textura y la escalera. Bueno, ya veréis como se pone en la posición 19. Y esto no lo podemos hacer generalmente pues con el side ese. Entonces veis que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto está guay porque, joder, podéis poner la base, tío, para las cinemáticas o las misiones y es que la petáis de peña en unos sitios super cucos. Porque la podéis dejar por aquí por medio de las escaleras. Mira, este sube. La podéis dejar por medio de las escaleras y si te tiene que limpiar él la zona, te podéis llevar un susto cojonudo, ¿sabes? Y ya veis que el buen hombre se quedó aquí como observación. Hombre, aquí era mejor poner un sniper. Mejor que a un tío de estos, pero bueno. La cuestión es que veis dónde lo hemos puesto. Voy a enseñaros también el side, pero el de los poblados. Vale, vamos a mover este de aquí. Ya veis que esto es súper sencillo. Que no tiene... Aquí en vez del sniper ahora voy a poner el spotter. Y vamos a volver otra vez aquí al módulo este y lo vamos a poner en el pueblo, para que veáis. Aquí en vez del blue for side vamos a poner civilian segment. Bueno, aquí supongo que habrá más cosas. Bueno, veis que vi ya a chifar. Hostia, pues antes había aquí como puerto pesquero. Bueno, vamos a dejarlo así. Axis vamos a poner 200, 200. Y fast travel nada. Bueno, ya me hizo esto aquí, no sé qué. Esto es un error, como hemos visto. Algo me hizo aquí. Bueno, nada. Vamos a darle previo. Espero que me funcione igual el módulo este. Tarda un poco en salir, ¿eh? Los módulos civiles. Lo que son las unidades y demás. Bueno, ya veis que este es el spotter y trae lo mismo que el otro. Bueno, veis, aquí ya me acaba de salir un civil. Hola, civil. Veis que también van saliendo los vehículos. Entonces te llena un poquitín la ciudad de vida. Ves, ahí te deja dos. Ahí tienes a otro pavo. Hola. A ver, este yo creo que también lo tenía que solucionar un poquito. Pero bueno, ya veis, te deja aquí dos coches aparcados. Es la primera vez que me he dejado dos coches iguales juntos, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras... Bueno, oye, para darle un poquitín de vidilla al pueblo y tal, la verdad que no está nada mal. Y os digo, es una manera muy sencilla en la que vosotros apenas os tenéis que preocupar de andar poniendo unidades. Ni tal, porque bueno, es un poco... Puede ser un poco guañazo. Entonces es una manera rápida de llenar una base o un poblado y darle un poquito de vida. Pues ya sabéis, mira, no veis, ahí arriba hay otro. No sé si se ve la cabeza ahora. Bueno, pues ahí arriba había otro donde la parte de la iglesia. Mira, aquí hay otro. Pues eso, le vais dando un poquitín de ambiente también. Y no, si vais a hacer una misión, pues no hacéis la misión con solamente soldados y tal. Y paséis por dentro el pueblo y está entero tomado por soldados y tal. No hay vida civil. Por lo menos ahora si yo disparase, pues me imagino que correrían todos. No lo sé. Sí, ¿ves? Corre. Bueno, me llamaban el hábil, ¿sabes? Marchan espantados como que sé yo qué. Pues nada, ya veis. Que huyen todos como auténticas perras. Con lo cual os quedaba todo de maravilla. Los coches se pueden usar, ¿eh? Mira, los coches os los deja aquí vacíos, pero los podéis utilizar también sin ningún problema. Ya veis que están totalmente útiles. Así que nada, chicos, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya veis que es una manera muy sencilla de coger y poder llenar una base. La gente de la base también reacciona a lo que es la... Mira, vamos a hacer una prueba aquí. Y aquí en vez de esto le vamos a poner aquí. El puesto de observación ya da un 50%. Ya veis que esas tres últimas del final os decía que no funcionan porque... No, yo creo que todavía faltan cosas por poner. Y el trafficking point, pues vale más poner alguna carretera. Pero antes lo puse y fueron dos soldados los que me puso. ¿Ves? Ya me están disparando. O sea que, como veis, la base la podéis llenar y esto responde perfectamente a un ataque enemigo. Así que nada, chicos, lo he dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Adiós.